Recuérdame, recuérdame, aunque tengo que ir mi amor Recuérdame, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que ir mi amor Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Vivió la clase de vida con la que uno sueña Hasta 1942